Toda la información que usted necesita conocer de esta jornada la tiene aquí en Telepaís, edición central. Estos son nuestros titulares. Titulares. La policía informó que las cuatro bandas recientemente desbaratadas habrían cometido 75 atracos. Una de ellas fue puesta ante un juez cautelar. Llegó a Santa Cruz el presidente de la India. La policía indicó que tiene la confianza que las relaciones entre Bolivia y su país van a crecer y agradeció por el recibimiento. Debido a las intensas lluvias registradas en el municipio de Cabezas, tres viviendas se desplomaron y hay otras dos a punto de venirse abajo en la comunidad lacuta. El abogado de uno de los acusados en el caso Manada pide que la forense que certificó la presunta violación demuestre que posee el título de legista. Las investigaciones de la policía en Brasil sobre el asesinato de una familia boliviana concluyeron y se conocieron otros detalles detrás del crimen. La Federación Boliviana de Fútbol confirmó hoy el partido amistoso contra el campeón del mundo Francia. El juego será en la ciudad de Nantes el 2 de junio.